Ok, ¿cuáles son los productos de cuidado personal y belleza que siempre llevo conmigo cuando viajo? Aún cuando es un viaje internacional de tres semanas, en el cual tengo que llevarme la mínima cantidad de cosas para ocupar poco espacio en la maleta. Primero que nada, el jabón de cara, verás, lo amo porque me limpia súper bien, sin resecar la piel y me quita hasta el rímel, así que este es indispensable. También, por supuesto, la crema de ojos anti envejecimiento, esta me encanta. Esta, tiene esta ruedita de metal, que aparte me ayuda a darme un masajito alrededor de los ojos y aquí en la frente para llegar con las arrugas, y bueno, me encanta, es deliciosa. Y llevo dos cremas, siempre llevo la crema anti envejecimiento, esta la uso en la noche, le agrego unas dos o tres gotitas del aceite de lavanda, me pongo esto en las manos, le agrego dos gotitas y me lo pongo sobre el rostro y sobre el cuello. Entonces, aparte que me ayuda con las líneas de expresión, también me ayuda a dormir mejor porque lavanda es buenísima para mí, para dormir. Y en el día, durante el día, uso esto. Esta es la nueva crema de Noterra que ya trae protector solar de SPF 28, entonces este me gusta porque está súper ligerita, está muy ligerita, y bueno, aparte huele muy rico y así me ayuda a evitar manchas en la piel. Así que eso es lo que uso en la cara. Y por supuesto, para el cabello, me encanta el champú en barra, porque así me lo puedo llevar cuando cambiamos de hotel a hotel, lo puedo traer conmigo, y el acondicionador en barra. También siempre traigo mi bálsamo labial, de este siempre traigo dos, traigo uno con mis cosas de higiene personal y también uno en mi bolsa, porque se me resecan los labios. Y también esto siempre, 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 súper importante, el Correct X. Este es para cualquier cortadita, si te salen ampollas por caminar mucho, si te pica algún zancudo, a mí, por ejemplo, me salió, me salió una espinilla, si te salen espinillas, esto te ayuda con todo, quemadas, cortadas, entonces siempre, siempre me lo llevo cuando viajo. Hasta ayuda con las ojeras e incluso también si te resecan los labios, lo puedes usar para eso. Y bueno, para la higiene, el desodorante de Noterra, el que más me gusta, es el de Douglas Roo con naranja, el diabeto de Douglas con naranja. Y por supuesto, la pasta de dientes sin fluoruro, porque no utilizo fluoruro, porque el fluoruro es pésimo para personas que padecen de problemas de tiroides. Así que eso es lo que llevo conmigo cuando viajo.